No voy a irme, no voy a irme, estoy dando. Cubre, 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 cubre. Combate, ¿me ganas? Está giro, está giro, está giro. Y hay que salir para que no ocurre, para que no ocurre. Está giro, está giro, está giro, Fernando. Ya, bueno. ¡Tiene la de aquí, a pelota! ¡Está giro, está giro, está giro! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No!